Hasta finales del mes de diciembre, Benejuzar desarrollará la programación de su otoño cultural. Se trata de la segunda edición de esta iniciativa que se puso en marcha por primera vez durante la pandemia. En este sentido, todas las actividades programadas se llevarán a cabo conforme a las normas sanitarias vigentes en cada momento. Vamos a desarrollar un otoño cultural más normal, más dentro de las novedades que el Ayuntamiento quería apoyar, unas actividades que no pretenden más que revitalizar el comercio y el sistema y el tejido asociativo de Benejuzar y que entiendo que serán muy interesantes para todos los ciudadanos de la comarca de la Vega Baja y que van a ser muy interesantes para los ciudadanos de Benejuzar, a los cuales yo espero verles en todos y cada uno de los actos que van a desarrollar desde la Concejalía de Cultura. La Edil de Cultura en el consistorio menejucense, Rosa García, destacaba dos de las actividades programadas a lo largo de estos casi tres meses que durará el otoño cultural. En primer lugar, la celebración de una semana de la cetrería. Como sabéis, en noviembre, el 16 de noviembre, se conmemora el Día Mundial de la Cetrería, la cetrería que es patrimonio cultural y aquí contamos con la colaboración de la Real Federación Española de Caza. Tenemos la suerte de tener entre nosotros a un benejucense que es Evaristo Rodríguez, delegado nacional y autonómico de la Federación Española de Caza y con Evaristo Rodríguez realizaremos una serie de actuaciones dedicadas a la cetrería. Así, el 16 de noviembre, en el colegio, se hará una exhibición de cetrería y un día después se realizará en la biblioteca y enfocado a los más pequeños una charla-taller del mundo de las rapaces llamado La cultura de la cetrería. Esa semana de la cetrería la vamos a culminar con la presentación de un libro Empezando a conocer las aves, de Justo Ferrer García, donde nos explicará las curiosidades no solamente de las rapaces, sino también de todo tipo de aves. Por otro lado, un taller de musicoterapia inclusiva organizado junto a Addis Vegabaja. Este es el primer taller que se realiza en la comarca de la Vegabaja. Tenemos la suerte de poder realizarlo aquí en Venejuzar. Concejalía de Cultura y Addis Vegabaja llevan a cabo este taller, también gratuito. Este taller de musicoterapia inclusiva supone que todos los niños con capacidades diversas, todos ellos pueden estar en un entorno conjunto y realizar estos talleres de musicoterapia que van a comprender desde el 8 de octubre hasta el 17 de diciembre y se realizarán en turnos reducidos para dar cabida a todos los niños y a todas las edades. La programación se completa con conciertos, presentaciones de libros y exposiciones de autores y artistas locales, además del segundo certamen literario La Tinta de Venejuzar y el concurso de dibujo que ves desde tu ventana. Hemos llevado a cabo una programación explicativa a través de unos trípticos donde están clasificados mes a mes las diferentes actuaciones que se van a realizar. Ahí en cada mes aparecerán las actividades, el lugar donde se realizan, también el horario y luego también en la entrada del pueblo hemos colocado unos mupis que llevarán esta infografía que contiene, como veis, un código QR para que todo el mundo pueda acceder directamente a esa programación, también en las marquesinas de los autobuses y también hemos hecho una cartelería mensual, tanto de septiembre, de octubre, de noviembre y de diciembre, que todos los meses en las redes sociales tanto del Ayuntamiento General como Institución y también en la página de Facebook e Instagram de Cultura también se irán poniendo para que la gente vaya también conociéndolos y acuda a la mayoría de los actos que hemos preparado. Todas las actividades son gratuitas y se llevarán a cabo en los distintos espacios culturales de la localidad. Gracias.